Hoy, en resúmenes resumidos, así en la tierra como en el infierno. En esta película conocemos a Scarlet, un estudiante de alquimia que está obsesionada con encontrar una piedra filosofal capaz de convertir cualquier metal en oro y otorgar inmortalidad. La Scarlet se adentra en unas cuevas que están a punto de ser derrumbadas, en esas cuevas se encuentra una estatua bien rara, paredes bien raras y hasta señores colgados bien raros. Pero bueno, lo importante es que Scarlet encontró una pieza a la cual le faltaba para seguir la expedición de su padre y encontrar dicha piedra filosofal. El padre de Scarlet se suicidó hace varios años. Scarlet busca a su ex para que le tire paro de adentrarse en la búsqueda de la piedra filosofal y lleva a otro amigo camarógrafo llamado Benji. Juntos resuelven la última pista. Esta pista los lleva hacia las catacumbas de París y como no van a ir solos, pues se traen a unos guías para que los acompañen. Juntos se adentran a las catacumbas, un lugar bien exótico de París donde hay cultos de personas que les gusta cantar. Mientras se siguen adentrando en las catacumbas se encuentran a un vato. Este vato es un antiguo compañero de los guías que entró por un corredor de las catacumbas y nunca nadie más lo vio. Aquí el vato perdido les dice Miren vatos, si quieren salir de aquí tienen que bajar cada vez más y más, aunque la salida sea para arriba, verdad de Dios. Así que todos confían en el vato perdido y lo comienzan a seguir. Pronto encuentran una tumba mamalona y un cadáver bien conservado. Ahí en la tumba encuentran un tesoro y la mismísima piedra filosofal. Scarlet toma la piedra pero caen en una trampa y aquí el vato perdido desaparece. Una de las guías se hiere el brazo y Scarlet toma la piedra y la cura. Ah no mames y yo pensé que era puro choro lo de la piedra filosofal. Siguen caminando un poco y encuentran como una puerta en el techo y aquí Scarlet comenta que como es arriba es abajo, dando a entender que hay una puerta en el suelo. Así que golpean y abren un pasadizo. Ahí encuentran grabadas unas palabras. Dino la traducción traductor. Como todo buen grupo explorador, siguen un pasadizo y se dan cuenta que a donde llegaron es el lugar de la tumba pero invertido, como un espejo. Aquí aparece el guía perdido que según se había muerto momentos antes y mata a la que le curaron el brazo. La Scarlet la trata de revivir con la piedra pero no puede porque esta no puede resucitar a los muertos. Los vatos comienzan a bajar uno por uno. El camarógrafo Benji es el último en bajar pero comienza a escuchar ruidos y cosas raras y al final termina muriendo. Pronto comienzan a tener alucinaciones y de la nada aparece un coche prendido en fuego y otro de los guías muere. Continúan en su camino hasta que son atacados por estatuas. Aquí las estatuas llegan al ex de Scarlet quedando solo tres, el guía, Scarlet y su ex. Pero Scarlet y su ex quien sabe como resuelven otro acertijo pues tienen que devolver la piedra de donde la agarraron porque según es fake. Entonces Scarlet se va de regreso a devolver la piedra. En el camino Scarlet es jalada a unos charcos de sangre y ya después de un rato Scarlet devuelve la piedra fake. Entonces ahí viéndose en un espejo se da cuenta que ella es la piedra filosofal. El guía ve a la muerte que viene por ellos y se lleva arrastrando al ex de Scarlet. Scarlet va en chinga por ellos encontrándose con el cuerpo de su padre colgado. Scarlet llega con su ex y el guía y así como el príncipe revivió a Blancanieves, Scarlet con un beso de amor divino revive a su ex. Todos huyan para lograr salvarse hasta que ven un hoyo sin fondo, entonces dan un salto de fe y mira que afortunados porque ninguno se rompe ni siquiera un hueso. Entonces Scarlet les dice que la única manera de salir es que deben afrontar los miedos que los atormentan, así que cada uno dice sus miedos y entonces logran visualizar una compuerta. La abren y al fin logran salir y ahí acaba hacia la tierra como en el infierno. Una película muy entretenida la verdad, deberías resumir más de terror, pero me han dicho que los screamers te sacan un pedote. No me estés exhibiendo por favor, pues ya saben dejen en los comentarios que película quieran que resuma y no olviden darle like al video, muchas gracias.